Mucha gente, interesante que había muchos alumnos de institutos terciarios, del Instituto 31, de la Escuela 500 de Arte. Yo soy profesora del Instituto 31 y muy contenta de haber caras conocidas de alumnos que estaban conscientes de que no es un problema, evidentemente, bueno, sí, es un problema de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional, pero también es un problema de la provincia, la cuestión del docente, el problema con la educación pública, como recién planteaba Ricardo, es grave. Y no estamos hablando solamente de una cuestión de salarios docentes. Bueno, todos saben, en la provincia estamos complicados con una cosa básica que es mantener los edificios, que no huelen las escuelas por un problema de gas. Entonces, bueno, interesante que haya habido esta variedad de distintos espacios de educación, pensando que la única manera de defender esta educación pública es juntando voluntades y manifestándonos juntos. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Gracias.